Estuve en Ostende, Bélgica, estuve pintando un mural en un festival que se llama el Crystal Ship, que es uno de los mejores festivales que hay de arte callejero. Y bueno, tuve la suerte de vivir en Ostende y se hizo un concurso por un hermanamiento que hubo entre las dos ciudades. Y bueno, gané el concurso y me fui 10 días para allá. Para dimensionar la magnitud del festival. ¿Qué se vivió? ¿Qué estuviste ahí experimentando? Bueno, como decías, es uno de los festivales más importantes. Estaba Pixel, Keyes, hay artistas de los mejores muralistas del mundo. Como experiencia, lo que viví fue increíble, tanto del lado humano, o sea, de la relación con los artistas, con los pares, es la convivencia en el hotel, en el día a día. Aprendí un montón. Y después de lo que es la organización. Bélgica le da mucha bola a la cultura. Hacen muy bien las cosas, los materiales con los que trabajé, increíbles, de primera calidad todo. Así que nada, fue una experiencia increíble. Y la obra que elegiste, que pintaste, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo te llevó? Mirá, la obra, este año justo era el aniversario número 75 de James Ensor, que fue un pintor belga muy importante, que prácticamente vivió toda su vida en los tendes. Y teníamos que hacer algo relacionado con la obra de él. Bueno, la idea no era reproducir una obra tal cual. Así que hice un retrato de él, de una foto que me gustaba cuando él era joven. Y agregué personajes de distintos cuadros que tenía él. Después respecto al tiempo, si me pongo a sumar, calculo que va a haber tardado más o menos dos días en hacerlo. Fue medio angustiante al principio porque llegué y llovía todos los días. Y mirabas el teléfono y lluvia, lluvia. Esa es la desventaja que por ahí tiene la ciudad, que llueve un montón. Por ahí los que pintaban con aerosol, con spray, como es sintético y seca rápido, con una llovizna, no pasa nada. Pero con el látex empieza a juntar agua y empieza a chorrear, que me pasó. Pero sí, dos días más o menos me había llevado unas 24 horas. En total, sí. ¿Y cuál fue esa devolución, tanto de organizadores como de vecinos de la ciudad? Ah, siempre pintar en la calle, lo mejor es el día a día con el habitante que está caminando por ahí. A mí me tocó pintar en un lugar que es como... No, monólogo. Sí, era como una vecindad, digamos. Había otra chica de Escocia también que pintó... Ella pintó tres paredes, una genia. Y bueno, la gente te ve todo el día ahí laburando. Te ofrece café, si necesitas pasar al baño, te tira buena onda todo el tiempo. Todos me cargaban porque tenía el gorro. Y con la barba me cargaban que me parecía James Ensor. Dicen, sos vos, estás pintando acá, no sé qué. No, súper, súper bien, la verdad que... Y de parte de los organizadores también estaban contentos con... Ya el boceto les había gustado, eso me dejaba tranquilo. Y bueno, después quedaban conformes con el resultado final. Y lo más importante igual es, como te digo, que le haya gustado a la gente que vive ahí. Que lo van a ver todos los días. Así que, no, muy contento. Muy contento. Y cómo te llevaste con la interacción con la gente, idioma, las salidas a comer... Bueno, de lección número uno tengo que aprender inglés. Siempre fui como un rebelde contra el inglés. Y bueno, es la primera vez que lo necesité. Y sí, voy a estudiar inglés para otra oportunidad. Como que en un mano a mano hablando con alguien me entendía. Pero no podía profundizar demasiado una charla. Y ni hablar si íbamos a un restaurante y a tomar una cerveza. Y todos gritando ahí ya mi cerebro como que no podía. Pero bueno, había un italiano, una española. Había tres personas que hablaban español. Perfecto. Así que siempre nos agrupábamos en la mesa de idioma español. Pero fue muy divertido. La verdad que estuvo bueno. Pero bueno, como enseñanza tengo que aprender inglés. Y como un tipo futbolero fuiste a un estadio de fútbol. Eso fue muy loco. Sí. En realidad estuvo Eva acá haciendo una entrevista en el Club Nuevo Amanecer. Que justo tiene los colores de Bélgica. Y ellos le mandaron una, al club de allá le mandaron una remera y un banderín. Entonces quisieron que yo vaya. Me hicieron una remera. Fuimos ahí al VIP y me entrevistaron. Y bueno, me mandaron también la remera y el banderín. Y una cosa para los chicos. Que la verdad tengo que coordinar para juntarme con ellos. Y bueno, vi un partido muy diferente. Muy diferente. Ahora ellos están en... Descendieron. Están en segunda división. Siempre jugaban en primera. Pero ahora estaban en... Y de repente estaba mirando el partido. Y hizo un gol el otro equipo. Y es como en el Mundial. Están mezclados. Entonces empezaron a gritar el gol de atrás. Yo no entendía nada. Digo, ¿qué están los dos? Sí, sí, acá está todo mezclado. Salgo como las dos populares. Que están con los bombos. Viste uno en cada. Pero bueno, se vive de otra manera. Pero una muy linda experiencia, la verdad. Estuvo buenísimo. Bueno, me imagino. Te gustó. ¿Repetirías? ¿Volverías a Bélgica? Y más precisamente a Ostende. Sí, obvio. Bueno, me encantó la ciudad. La ciudad es una ciudad muy... Es portuaria, ¿no? Hay agua por todos lados. Muchos barcos. Muy tranquila. No tiene semáforos. Salvo en algunos lugares. Pero como que está muy organizado. La costanera es hermosa. Y la diferencia por ahí, acá y allá, es... Por ahí, allá se parece más a Mar del Plata. En cuanto a que es más urbano. Pero es una ciudad muy vieja. O sea, por ahí tenés edificios de hace más de 100 años, 200 años. Que está buenísimo. Acá tenemos una cosa más agreste, no el bosque. Esa sería la principal diferencia. Pero... Sí, iría a pintar a cualquier lado. O sea, participar en un festival allá, acá, en cualquier lado, siempre es lindo. Pero bueno, particularmente me gustó mucho la ciudad. Bueno, y por último te pregunto si dimensionás lo que hiciste, dónde estuviste y con quién estuviste pintando. ¿Caíste o por ahora es la anécdota reciente? No, es como una anécdota. Yo tengo esa cosa de... Tuve la suerte de poder conocer artistas, grandes artistas. Y como que siempre uno idealiza. Después cuando estás charlando con alguien te das cuenta que es un ser humano como vos. Y que compartís un montón de cosas, ¿no? Me parece que soy un afortunado en poder haber participado de un festival así. Pero siempre trato de eso, ¿no? De decir, bueno, aprender de cada cosa y tampoco idealizar tanto como... Es algo increíble estar en otro... No, es como que está bueno participar. Y decir, bueno, puedo participar de esto. Estás a nivel de este tipo de eventos. Así que sí, ya caí, ahora caí. Al principio no, pero ahora ya caí.